Vicente Pizarro, acelera Chile Encontró a Maximiliano Guerrero, ya pasó Loyola por fuera Sigue Guerrero, adentro, es buena la pared, Guerrero en el área, Guerrero, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Hola a todos, bienvenidos a mi canal Jorge22BR Donde hoy voy a hablar sobre Maximiliano Guerrero Bueno, ¿Quién es Maximiliano Guerrero? Maximiliano Guerrero es un jugador que salió de la cantera azul Pero debido a sus grandes problemas con lesiones La U lo prestó a Ranger, en donde sin tener mucho éxito Llegó al club Deportes La Serena, en donde hizo su carrera En la segunda división de Chile Hasta llegar a la selección chilena Sub-23 En donde tuvo una excelente participación en los Juegos Panamericanos En donde debutó con un gol ante México Y la rompió en el Panamericano Eso hizo que Maximiliano Guerrero agarrara mucho más fama Y que los clubes grandes se interesaran por él Y como Universidad de Chile quisiera volver a ficharlo Maximiliano Guerrero era un jugador con pasado azul Por una lesión que tuvo en una rodilla El jugador se alejó de Universidad de Chile Y se fue a La Serena En un préstamo donde La Serena compró el 50% de Guerrero Resulta que la U tiene un 50% Y el otro 50% lo tiene La Serena Pero la U pagó 300.000 dólares por el 50% de La Serena Para volver a contar con el jugador De cara a la temporada 2024 Guerrero es un jugador movedizo Con regate y con buen remate Tiene buenas cualidades El jugador Ha jugado en total Por banda derecha La mayoría de sus partidos Incluso solo un partido en este año Ha jugado por banda izquierda Todos los partidos son por la banda derecha Bueno ¿Y cuáles fueron las estadísticas De Maximiliano Guerrero En la temporada 2023 Junto a La Serena En la segunda edición chilena? Bueno De 30 partidos posibles Maximiliano jugó 23 partidos En total Hizo 3 goles Dio 5 asistencias Y jugó el total del 73% de los minutos Se vio con 10 tarjetas amarillas Una exagerada cantidad Es mucho Y en total 0 rojas Maximiliano Guerrero Ha aumentado su valor Hasta llegar a los 475 mil En la actual temporada Antes contaba con 125 mil Después 175 mil Hasta llegar ahora Que son 475 mil dólares Que es la cantidad De precio que llega A la Universidad de Chile Llega por 300 mil dólares Y ya vale 475 mil O sea Estamos hablando De un jugador que Tiene un poco más de ganancia En caso de que la Universidad de Chile Lo venda En Copa Chile Jugó un total de 2 partidos No hizo gol No hizo asistencias Y en total Sumamos todos Son 2101 minutos Personalmente Opinión personal Siento que Guerrero Es un jugador Con no muy buenas estadísticas O sea Muy altas estadísticas Pero siento que Es un jugador Que se le puede ir mejorando Tiene 23 años Va a cumplir 24 Y que puede Puede Mejorar Entrenar Ojalá no No tenga una lesión Grave Algo Que lo Que lo pare Pero siento que Si puede Puede irle bien Junto al Andros Fernández Arriba a la delantera Ojalá Si llega holgado Quien sabe El Andros Fernández Por izquierda Guerrero por derecha Holgado al centro O sea Sería un equipazo Estaríamos hablando De muchos jugadores buenos Y siento que si Que está bien Un buen fichaje Aprobado para mi No es un fichaje Tipo estrella Que viene a solucionar todo Pero es un fichaje Que si viene a ser banca Para mi es un buen jugador Si viene a sumar minutos A ser titular Por mi que la rompa Tiene las capacidades Las cualidades Se la ha visto muy bien En el Panamericano Y si Siento que Puede salir Puede salir a ganar Un jugador Con harta Harta Garra Firmeza Es un jugador Es un jugador Que no se No se achica Ante ninguno Lo hemos visto En el Panamericano Así Y nada Deseo lo mejor Ya personalmente Espero que salga campeón Eso ha sido todo El video de hoy Quizás no ha sido Muy largo Pero Quería hablar Estas estadísticas personales Y como era Maximiliano Guerrero También de que ustedes Pudieran ver el video De fondo sobre Guerrero Y también me gustaría Aclarar algo Que el video Que están viendo Ahora mismo De fondo Sobre Guerrero No es mío Es sobre Futuro Star CL Que No encontré Tantos videos De Guerrero Contré dos En total Estuve horas buscando Y voy a poner eso De fondo Espero que no le moleste Igual voy a dar créditos En la descripción Espero que les guste Que vayan a suscribirse A ese canal Vayan a ver el video Darle like Y bueno Ahora personalmente Si a ustedes les gustó Este video Les pido por favor Que lo comentaran Que me escribieran De que otro jugador Le gustaría que hablara Otro fichaje Alguna otra noticia Que yo pueda dar Ya se anunció A Marcelo Díaz Estamos muy felices Por eso Espero que Les den like Al video Y Si no están suscritos Suscribanse No cuesta nada Es gratis Es un solo clic Y eso Mi nombre es Jorge Para mí Ha sido un honor Poder hablar Sobre Maximiliano Guerrero Le deseo Muchos éxitos Y nos vemos en la próxima Chao